Él creció en las calles, jugó todo. Estoy hungry, no quiero estar hungry. No conocí absolutamente nada de boxeo hasta que me involucré en la película y obviamente me mudé para Panamá para comenzar el proceso y Roberto siempre estuvo muy pendiente, sus hijos también que fueron mis primeros entrenadores de boxeo. O sea, hubo mucha, de alguna manera es una película muy íntima y muy familiar. O sea, al final todos nos hicimos muy buenos amigos y seguimos siendo todos muy buenos amigos. Para poder entender el estado mental de un boxeador yo tenía que aprender a pelear para luego aprender las coreografías, luego para que él me enseñara lo que él llama la maña. Eso me lo enseñó al final, pero primero yo tenía que aprender cómo pelear. Esta película para mí es parte de un proceso de lo que va a venir más adelante. Este es como un aperitivo para el público, porque Durán tiene mucho más que dar, ¿me entiendes? Y después de esta película van a venir cosas extraordinarias de que le pasó en la vida a Roberto Durán. ¡Gracias!